hola escraperas soy Raquel y vengo a enseñaros un hall de compras de varios sitios de teddy anticrisis bazar a ver empezamos mira compren el anticrisis esas cañitas super chulas en naranja y blanco 25 céntimos están genial y bueno se hacen unas cosas super chulas yo tengo compañeras que hacen maravillas con las cañitas este archivador que ya lo habréis visto porque tanto maría como ya lo hemos comprado ya en varias ocasiones porque por dos euros a mí me encanta oportunizarlo para guardar cosas me gusta que este cajón sea grande para poder poner bastantes cositas y también cogí del anticrisis mirar este tour de artemio valía 250 se quedó en un 95 a ver lo abrí para verlo aunque aún no lo he usado es un color marrón no se aprecia es finito a ver si me indica si aquí lleva no se quince metros por 23 centímetros no yo creo que será quince centímetros y lleva dos metros ya un montón la verdad la verdad es que lo vi y a mí el tour que me encanta que se puede hacer cosas super chulas mirar que tarjeta hice aquí con tour que le puse tour y luego le meto purpurina y la hago shaker me encanta hacer tarjetas con tour y me compré este tour y luego compré en un bazar también un tour este me salió creo que eran dos dos y algo mirar qué bonito es es más grueso que el otro que es de artemio y tiene estrellitas Bueno, este es un proyecto que quiero hacer Y no sé si utilizaré Esa vela Ahí siento el rollo O esta de aquí Me compré ambas en el bazar A dos, dos, dos cincuenta Algo así valdrían Ah, mira Dos ochenta valía esta Y esta creo que eran dos cincuenta ¿Qué más en el bazar? También me cogí Esto que también lo utiliza El pasador este Que lo voy a utilizar con esto O algo más Sí Esas pegatinas, mirad Qué pegatina más bonita Son puffies Me costaron sesenta céntimos cada una La verdad es que Me gustaron bastante Muy veranigas Para lo que nos depara ahora La temporada, el verano Y ¿Qué más? Cartulina Me cogí Una cartulina metalizada Mirad Mirad Qué chula Por un euro Y luego Dos de este color Que necesitaba para Para unos cajitos Que estoy haciendo La mi hermana Estaban a sesenta céntimos Luego cogí En el mercado Que sabéis que Cada vez que voy al mercado Me coge una tela Esta tela Que es así como gordita Es como Ay, es que ahora no me sale el nombre La textura Pero es como si fuera de hule Así de plástico Y me pareció súper bonita Esta rosa con los fotitos En blanco Y lleva Pues no sé qué llevará Pero Una buena cantidad Y esta valen un euro Sesenta centímetros Sesenta por sesenta Más o menos Sesenta por setenta Así a ojo Y luego fui a Teddy Con mi cuñada Y no había mucho Pero me compré Bolsitas Que habían un montón Y sabéis que a mí Me encantan las bolsitas Habían un montón de Pascua A diez céntimos Mirad que monas Estas pequeñitas Me encantan Y luego pues Estas de aquí Mirad que esta que mola Ya os digo Que a mí me gustan mucho Las bolsitas de Teddy Por diez céntimos Para llevar una bolsa En Mercadona Que igualmente me cobran Diez céntimos Llevo unas De esta que es más mona Compré también Esta tela Que me costó Sesenta centimos Sesenta y cinco Perdón Vaya dos cincuenta A ver Nadieña Y creo que También Este hold De comproba De Ule De Ule De Sí, de tul Mirad que bonita Es súper alegre Tiene un verde Oscuro Pero Los copos de nieve Son Súper alegres Es muy Muy bonita Yo Como os indico Las hago Lo utilizo Sobre todo En tarjetas Que me gustan mucho Como quedan Pero Para forrar cualquier cosa Es súper bonita Luego Justo Ese día No encontraba Mi cúter de precisión Y dije Me voy a comprar uno Porque Lo encuentro Por un euro Y esto fue lo que compré En Teddy En Anticrisis Y en Bapá Y ahora me gustaría Enseñaros Una cosita así rápida De una suscriptora Que nos ha enviado Servilletas De un Un vídeo Donde hablábamos De que Pues eso Pues que El de Copac No era lo nuestro Que Me gustaría Pero no me animo Y ella Se puso en contacto Con nosotras Yolanda De Creados Compasión Creados Compasión Pero con un dos Luego lo dejo Creados Compasión Y me dijo Que quería enviarme Servilletas Para Que nos animáramos Y bueno 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 La loca Todo lo que nos ha enviado Son preciosas Voy a enseñaroslas Así un poquito rápido Mirad esta Spiderman Que chula Mirad esta Me encanta Y claro Por supuesto Yolanda Que las voy a utilizar Le escribí Diciendo que me haya encantado Y bueno Pógeme unas directrices Para ver Cómo empiezo Con qué empiezo Cómo hago Es súper agradable Mirad esta Que bonita También de Navidad Halloween Oh qué chula Mirad esta La calabaza Pintada Con motivos De Katrina Unas de tulipán Girasoles Nada Pues me animaré Haré Una cajita Sencilla Por ahora A ver Qué tal Me sale Es que Estas son Súper lindas Estas también Me gustó Mucho Esta De una bola De Navidad Mirad esta Súper salvaje De Navidad Y esta A mí Que me encantó Con las hortensias Y esta A mí Me gustó Mucho Con el pavo Así que Nada Espero Que no te Desilusionemos Yolanda De tiraros Con pasión Y que os guste Lo que Vamos a hacer La verdad Es que Me apetecía Un montón Ponerme Con el decopatch Pero Por falta De tiempo Por falta De De valentía No me había Treído Pero ahora Excusas No tengo Ninguna Así que Nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Darle like Suscribiros Comentar Que nos encanta Leeros Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Treo